hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de croacia versus bélgica amigos fecha 3 del mundial catar 2022 que primeramente voy a darle ya los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 9 am para panamá colombia perú ecuador 10 am eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 11 am argentina uruguay chile 12 del mediodía en españa 5 pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de croacia versus bélgica aunque hay amigos noticias lo pasará por canales alternativos como te y si es portico es por sky sport o directy tv sport pero yo mejor a ustedes les recomiendo que lo vayan a ver por sus canales nacionales también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estará pendientes de minuto a minuto de lo que esté pasando se da jueves 1 de diciembre de este año 2022 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes del mundial catar 2022 bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterarte con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo